¿Qué tal plus? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a enseñar a cómo instalar el pack completo de lo que sería el planeta vegeta con todos los mocs y es un pack de mocs que obviamente constantemente se está actualizando, tiene de verdad de todo, de todo, de todo, de todito como pueden ver la última vez que fue actualizado fue el 17 de febrero, no hace mucho, hace 10 y pico días y cualquier cambio obviamente se va a hacer y es para la versión 1.19.2 aquí le tiene que dar a instalar, pero ¿qué pasa? para poder instalarlo vamos a hacer con la herramienta de lo que sería Curse 4G el Curse 4G, digámoslo así, que es una capa, una aplicación en la cual te facilita instalar mocs de muchos juegos no solo Minecraft, de verdad, mira aquí tienen los Sims y Manu, los Sims 4, creo que también añadieron Fortnite, no sé hay muchos juegos aquí y obviamente también lo deja con nuestro querido Minecraft entonces lo primero que voy a hacer para poder descargarnos esto, le van a dar a instalar obviamente como ya yo tengo el Curse 4G me lo va a detectar súper mega rápido en caso que no lo tengan es muy sencillo descargarlo le pueden dar, o también por aquí, pues le pueden dar aquí a instalar aquí no te lo va a reconocer y te va a mandar a descargarlo o le das a obtener Curse 4G y le das aquí, esta versión, la versión de Overworld lo descarga, lo instala, todo lo normalito y te va a salir aquí obviamente automáticamente no te va a detectar en lo que sería el Minecraft esto lo que tienes que hacer es darle click al Minecraft, selecciona la carpeta, acepta los permisos y listo, se te va a quedar así, obviamente te dice que no tienes ningún modpack instalado vamos ahora sí o sí a instalar el pad de vegetal, le vamos a dar a instalar y aquí nos detecta obviamente la aplicación que la tenemos abierta y todo lo que tenemos que darle es abrir y automáticamente va a estar descargando y podemos monitorear que se descarga de verdad aquí va a salir todos los mods y como pueden ver, se ve todos los mods, toda la librería de verdad esto es un gran detalle que agradecemos y obviamente la versión de Java que está instalando está instalando todo listo, ya se me actualizó mi launcher de Minecraft y como pueden ver me creo una versión aparte una librería, planeta vegeta con todos los mods y yo lo que voy a ver ahora es modificar la parte de cuánta RAM obviamente agarra este Minecraft está configurado con 4GB y no sé si sean suficientes la verdad para serles sinceros pero bueno, de todas formas lo vamos a probar ahorita y les diré si es necesario aumentarle la RAM porque así se nos crashea por RAM, obviamente ahí lo sabremos ok, ya nos abrió el pack de mod de Planeta Vegetta que bello se ve todo esto, sí o sí hay que configurarlo porque no te viene por default lo que sería el pack de gestura instalado como puedes ver su artefamber hay mucho ver aquí, el pack de gestura que tenemos que meter dependiendo de las ocasiones obviamente aquí estamos toditos, viene predeterminado nada más estos tres Planeta Vegetta sin su artefamber no es Planeta Vegetta y le cambia el oro el interfaz porque venía estos mal configuradísimos arrechamento entonces bueno, vamos a crear un mundito dos mil años más tarde acabo de pasar prácticamente casi el mayor susto que he tenido en la computadora ¿por qué? porque obviamente casi me llega a 90 grados de verdad, 89 fue una locura nunca he tenido la computadora tan caliente resulta ser que obviamente como este es un pack de mod de Planeta Vegetta no podía ser venía con los shaders y todo el Minecraft puesto al máximo de verdad, configuren bien el Minecraft si no quieren que le explote la computadora si no tienen una tarjeta gráfica integrada como en mi caso que obviamente no tengo una o sea, si no tienen una gráfica dedicada mejor dicho porque como en mi... ay, quito bicho ay, 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 me estoy muriendo o sea, yo tengo una tarjeta gráfica en mi procesador de Ryzen 7 5700G y la verdad no es una tarjeta gráfica dedicada y por eso mi computadora se estaba muriendo a cargar shaders con el Minecraft todo al máximo los chungan al máximo entonces ahorita le tuve que bajar la configuración y quitar los shaders porque obviamente no me iba a cargar ni a funcionar como pueden ver, hay un poñazo de bicho aquí que ya me está torturando la vida y todo, pero bueno, aquí están todos los packs de mods están toditos, déjame ver aquí como pueden ver están todos los mods y funciona de maravilla lo que sí recomiendo es que obviamente si tú tienes una PC que obviamente le cuesta muchas cosas pues recomiendo que obviamente les bajes la configuración los gráficos más abajo también hice un video aquí que te lo estaré dejando como aumentar los FPS de Minecraft con Revision así que entonces que bueno, de verdad espero que tengas un feliz día y nos vemos en otro video y a seguir apoyando al gran Vegetil